En el proyecto de reformas económicas que se debate en la Asamblea Nacional, los sectores productivos ven una de cal y una de arena. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, aplauden que se haya planteado la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Son 360 millones de dólares que ese impuesto antes te lo sacaba de manera anticipada, te afectaba el flujo, el capital de trabajo, y ahora es plata que se queda en el comercio dando la vuelta. El sector industrial tiene otros puntos en la lista de temas positivos. La eliminación de ser agente de retención para las pequeñas y medianas empresas, eso quita una carga burocrática, tramitológica que se hace pesada. Los representantes de ambos sectores coinciden, sin embargo, que hay varios temas que no gustan tanto. Se va a agravar con impuestos los dividendos que se distribuyen a los inversionistas extranjeros. También nos preocupa la disposición que se relaciona a las ventas ocasionales de inmuebles que no sean de vivienda. Tenemos un sector de la construcción que ha venido cayendo desde hace mucho tiempo. Cleber Sigüenza, ex titular de la Cámara de la Agricultura, coincide. Cree que el gobierno debe insistir en la revisión de subsidios para que no todas las expectativas de recaudación caigan sobre el sector privado. Recuerda además que aún están pendientes las reformas laborales prometidas. Sé que existe un sector sindical bastante razonable, que está dispuesto a dialogar, entonces, sin duda, va a ayudar a la economía. Según cifras del INEC, en septiembre el desempleo se ubicó en el 4,9%. Es decir, 406 mil ecuatorianos no encontraron trabajo, mientras que casi 5 millones no tienen un empleo formal o adecuado. En la medida que Ecuador no tenga este tipo de reformas que faciliten la contratación, va a ser difícil que exista este efecto de absorción, de que si alguien sale del sector público, sea rápidamente absorbido por el sector privado. El gobierno ha vuelto a colocar las reformas laborales sobre la mesa del diálogo. Se espera lograr consensos para que puedan ser enviadas a la Asamblea Nacional a finales de noviembre, tentativamente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.